Ay, qué pesada eres, que no va a pasar nada, confía en mí. Amiga, te hizo efecto el masaje. No, solo voy al baño y regreso de una vez. Ay, señorita, ¿qué le pasa? Cálmese. Ay, señor, necesito ayuda, por favor. No te preocupes por ello. Eh, vuelvo en breve, voy por más tragos. Ay, guay. Dios, si te mueve. Veo usted detenido. Ay, señorita, ¿qué le pasa? Cálmese. Ay, señor, necesito ayuda, por favor. Mi amiga, están abusando de ella. Yo logro escapar, pero ella la tienen allá todavía. Venga, rápido. Tranquila, tranquila, yo le voy a llamar al 911. Que le manden una unidad. Amiga, me está escribiendo Arturo. ¿Cuál Arturo? ¿Cómo que cuál Arturo? El viejo que te comenté que estoy conociendo por internet, ¿no te acuerdas? Me está invitando para su villa. ¿Qué? Amiga, ¿y tú crees que seas seguro de ir ahí? ¿Cómo que seas seguro? Yo tengo muchísimo tiempo hablando con él por internet. Ya prácticamente lo conozco. Sí, pero que tengas tiempo hablando con él no significa que lo conozca. Además, tú nunca lo has visto en persona. Y si no ves quién dice ser. Ay, amigo, no seas tan guafiesto y vamos a ir a conocer al viejo millonario. Quiero que me acompañes. Yo, yo no voy por ninguna parte. Debería dejar de ser tan ilusa, amiga. Amigo, ven a ver. Le pregunté que si puedo ir con una amiga y me dijo que sí. Que esta misma noche podemos ir. ¿Qué? ¿Estás loca? Yo no voy a ir a ninguna parte. No voy a exponerme a que me pase cualquier cosa por ahí. Ay, qué pesada eres que no va a pasar nada. Confía en mí. Además, cualquier cosa rara que veamos, lo que tenemos que hacer es irnos y ya. Bueno, es que dices, vamos, amiga. Tú eres la única amiga que tengo. ¿Me vas a dejar sola ahora? Bueno, está bien, vamos. Bueno, chica, bienvenida a mi mansión. Pueden pasar. Venga, tranquila. Se pueden sentar, chicas. Gracias. Chicas, conócan a mis amigos, lo que yo hoy por uno trago. ¿Está bueno? Hola. Dime a ver, hermano, y los negocios, ¿cómo van? Los negocios van bien. Oye, no me siento nada cómoda. Esto no pinta nada bueno. Ay, relájate. Estás muy tensa. No escuches que están hablando de negocios. Parecen ser hombres serios. ¿Todo bien, chicos? Todo perfecto. Mi amiga que estaba un poco estresada. Relájate, nena. Tranquila. Te puedo dar un masajito. Uy, esto lo está poniendo bueno. A mi amiga que le están dando un rico masaje para que bote el estrés. Gracias. Voy a pasar al baño. Amiga, te hizo efecto el masaje. No, solo voy al baño y regreso de una vez. Se siente a gusto. De maravilla. Oye, ¿y tus amigos qué? No te preocupes por ello. Vuelve en breve hoy y pon más tragos. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Estoy seguro que estas copas son para mí, Mariela. Ay, Dios mío, tengo que hacer algo, si no, esos tipos nos van a hacer de todo. Ay, Dios mío, tengo que hacer algo, si no, esos tipos nos van a hacer de todo. Tienes tiempo de haber ido al baño. Ay, Dios, está por ahí, ya, relájate, ven, vamos a continuar tú y yo, papi. Es cierto, ya lleva mucho rato ya. Benjamín, ve a ver, date una chequeadita. A lo mejor le cayó mal la bebida. Don, pero la chica no está ahí, yo creo que se escapó. Tranquilo, debe estar por ahí. Si se escapó, no debe llegar muy lejos. Mientras tanto, disfrutemos de esta, venga. Ricardo, ven, disfrútate de bomboncito. Benjamín, sal a ver si ves a sobra, no debe estar muy lejos. Ay, señorita, ¿qué le pasa? Cálmese. Ay, señor, necesito ayuda, por favor. Mi amiga, están abusando de ella, yo logro escapar, pero ella la tienen allá todavía. Venga, rápido. Tranquila, tranquila, yo le voy a llamar al 911, que me manden una unidad. No, la muchacha se escapó. Cuidado, güey. Ahí estoy, ahí estoy. Señor Arturo, quiero que usted le he tenido por abuso a una mujer indefensa. Yo, yo no he hecho nada. Cállese, cállese la boca. Quédese con ellos ahí. ¡Alto ahí! Yo, si te mueves. Quédate usted le he tenido. Ay, amiga, hay que tener mucho cuidado con eso de las redes sociales. Tanto que te lo advertí. Sí, no me jocé. Sí, mi papá. Venga, rápido. No. 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 Gracias por ver el video.